No podíamos dejar pasar la oportunidad de probar una de las palas más ambiciosas del nuevo catálogo de Barlion para 2016. Hablamos de la Cañon Difusor Carrera, la pala más potente de Barlion. Es evidente que las palas de potencia gozan de una excelente salud. Son muchos los jugadores que optan por este tipo de palas, bien porque se encuentran más cómodos o bien porque quieren dar un salto de calidad con un juego más agresivo. Teniendo en cuenta el formato de la pala, que es de diamante y tiene un balance alto y un punto dulce muy reducido, está claro que la Cañon Difusor Carrera no es la herramienta para cualquier jugador. Se trata de una pala técnica, nerviosa y apta para jugadores con experiencia. Y sobre todo, que no suelen aguantar mucho tiempo en posiciones defensivas. En esta nueva versión de la Cañon se sigue manteniendo el famoso difusor, inspirado en los coches de Fórmula 1, que direcciona el flujo de aire para ofrecer una mayor rapidez en el golpeo, sobre todo en las voleas y golpes cerca de la red. Una pala que se muestra muy cómoda en estas posiciones de juego. También se mantiene el marco hexagon frame, exclusivo de Barlion y, por supuesto, el relieve hexagonal de la superficie, que se emplea para conseguir mayores efectos en todos los golpeos. Este tipo de relieves ya son habituales en las palas de alto nivel, incluso de otras marcas, y son una garantía para mejorar el tacto de la bola. El Econeked Cosmetic es otra de las novedades que Barlion ha sacado, en donde se prescinde de hasta un 75% de la imprimación de la pala, pintura y disolvente principalmente. De esta forma, además de poder ver el tejido de fabricación de toda la superficie, conseguimos reducir el peso. Y como siempre, y para acabar, nuestra opinión. La Canyon Difusor Carrera es una de las mejores palas de potencia del año y que cumple con todas las exigencias de los jugadores más agresivos en la pista. Cumple a la perfección con los golpes de ataque, los smash, las voleas o simplemente para destrozar la pelota y enviarla fuera de la pista sin que nuestros rivales tengan opción para devolverla. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! 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 Gracias.